fue madre otra vez las noticias piqué y no porque haya jugado con el barcelona porque ni siquiera jugó sino porque ahora sí se revelaron fotos con su nueva novia clara chía y es que después de tanto tiempo donde la mantuvo ahí como un misterio por fin varios paparazzis lograron captar el momento de que besándose con ella aunque aún se sabe poco sobre clara chía medios españoles aseguran que además de tener 23 años ella trabajaba en la empresa de gerard piqué fue el medio socialite quien reveló la exclusiva y todo esto fue en medio de un concierto del artista danny martin bueno la lupa sigue sobre piqué y todo lo que está haciendo después de su ruptura con shakira usted qué opina ya debería ser la oficial no